34 días nada más. 3 millones de entradas. Dale, eso quería saber, cómo vienen las entradas. Enorme la cantidad de entradas que se vendieron, los tickets famosos. Bueno, todo por internet, a través de FIFA, de su espacio. Pero los primeros en el ranking sigue siendo la Argentina. ¿Quién? Mirá vos. Por supuesto que esto tiene que ver con la incorporación justamente rápida online de nuestros hinchas para tratar de conseguir el ticket lo más económico posible. De todas maneras, acá hablamos de argentinos que reciben en Argentina y argentinos que están por el mundo y que van a estar en el mundial. Claro. En realidad, hay que decir las cosas como son. Qatar está fuera de este ranking, no de top 10. ¿Por qué? Porque los locales compran más barata en las localidades y no viajan, están allí. Pero después están justamente, como bien decís, allí con todos los argentinos. Gracias, Pablo.